Orgullo decirles de que ya tenemos el financiamiento de la obra y de la supervisión para que ya los funcionarios se encarguen de su convocatoria. En lo que estamos hablando, presupuesto de reclusión de obra de 48.844.185 soles y una supervisión de 3.385.075. Hay que precisar que esta supervisión, el financiamiento o la transferencia va directa a la EPS Chavín. Por cuanto a proyectos de esta magnitud, las EPS, que son las encargadas de la operación y mantenimiento, son las que se encargan de visitar, convocar el proceso de supervisión. Y las municipalidades solamente, específicamente, en ejecución de obra. Antes de darle el micro al regidor y al gerente de desarrollo urbano para que se explane ya, de repente, el gerente de desarrollo urbano en temas técnicos, quisiera hacer mención en cuanto a que este proyecto, en realidad, si lo vemos como proyecto, no es un expediente de saldo de obra, como se puede llamar. ¿Por qué? Porque este expediente, prácticamente, es un expediente nuevo. En el transgenal, con el alcalde y con los funcionarios que me acompañaban, por cuanto yo era el coordinador, yo tenía que llevar a Lima a todos los ingenieros que tenían que ver con los distintos puntos de las observaciones. Este expediente ya no es un expediente nuevo, es un expediente integral. El Ministerio de Infienda, últimamente, tiene sus lineamientos en el cierre de brechas. Entonces, en el cierre de brechas, nos dimos cuenta de que varias zonas, en el 2014, a ver si me voy a decir. Había varios barrios, como el barrio de San Miguel, Malambo y Chutucayán, no habían sido considerados en el año 2014, cuando se convoca el proceso. Entonces, es así que, gracias a la gestión de nuestro señor alcalde, hemos incorporado tres barrios históricos de la ciudad, de tal manera que este proyecto se ha incrementado en su presupuesto. Acuérdense que en el año 2014, esta obra fue ejecutada por 31 millones. Ahora estamos, se va a ejecutar una obra de 49 millones, mucho más. ¿Por qué? Porque se han incorporado nuevas áreas, se ha incorporado un nuevo reservorio, un reservorio de mil tubos, que vamos a, con este reservorio, se va a aumentar la capacidad de producción de agua, de tal manera que llegamos a estos nuevos barrios, y a la vez, se mejora también el agua, el mayor consumo, mayor caudal. Aparte de eso, se está haciendo la ampliación de la captación del río Ileano. Hay una partida para eso. Se está ampliando la planta de agua actualmente, que tiene esta. Y así, una serie de componentes, y ya les voy a dar el filtro al gerente de desarrollo humano.